No te mentiré, me tienes desde aquella vez Eso no significa que volveré a caer Porque mis labios, mi cuerpo y me aliento El cielo para arriba por favor No sé, tal vez Es cuestión de tiempo, no te negaré Que mi mente me estresiona y entra en un estado Divido, divido, no sé Ya me guardo el deseo de mi cuerpo Divido, divido, tal vez Al momento déjate llevar Divido, divido, no sé Ya me guardo el deseo de mi cuerpo Divido, divido, tal vez Al momento perfecto Porque yo estaba dispuesta a bailar contigo Pegado los dos Siguiendo el calor sin perder el ritmo Saca el divido, amor No sé, tal vez Es cuestión de tiempo, no te negaré Que mi mente me estresiona y entra en un estado Divido, divido, no sé Ya me guardo el deseo de mi cuerpo Divido, divido, tal vez Esa el momento déjate llevar Divido, divido, no sé Ya me guardo el deseo de mi cuerpo Divido, divido, tal vez Esa el momento perfecto Ven, ven, ven Acércate lento Que solo quiero probar toda tu piel Lo sé También te gusta Por eso, papi Ven, ven, ven Acércate lento Que solo quiero probar toda tu piel Lo sé También te gusta Por eso, papi Divido, divido, no sé Ya me guardo el deseo de mi cuerpo Divido, divido, tal vez Esa el momento déjate llevar Divido, divido, no sé Ya me guardo el deseo de mi cuerpo Divido, divido, tal vez Esa el momento perfecto Ven Ven, túcame lento No quiero que pares Que soy muerta del deseo Ven, túcame lento No quiero que pares Que soy muerta del deseo